What's up YouTube? Hoy vamos a analizar la pelea de Haftor Johnson contra Steven Ward. Estaba muy emocionado de analizar esta pelea ya que pues quería ver cómo podía boxear una persona que no se dedica al boxeo y con ese tamaño más que nada. Para los que no sepan quién es Haftor Johnson es el que rompió el récord de los 500 kilos de Eddie Hadd. De levantar 500 kilos así como lo escuchan. Él levantó 501 kilos. 501 ya sé que no parece mucho pero un kilo hace la diferencia. Entonces es una cantidad increíble. Ahora, si así de todos modos no lo conoces es el que protagonizó a la montaña en la serie de Game of Thrones y pues le queda a la montaña. Es un monstruote la neta. Entonces, pues bueno, aquí están las estadísticas de los dos peleadores. Años, 32 años tiene la montaña. Steven Ward tiene 30. El peso, pesa 156 kilos la montaña y Steven Ward 98 kilos. El libras de 156. Creo que una libra son 2.205. Son como 344 libras. Está bien pesado Haftor Johnson. 156 kilos es muchísimo de verdad para un peleador. Pero bueno, creo que sí está en kilos. Porque en libras no creo que esté. Sería bien poquito y mide 2.6 metros. Entonces no, ni de broma son libras. Creo que son 156 kilos. No, está pesadísimo. El récord, pues tienen... Haftor Johnson tiene 0 victorias, 0 derrota y 0 empates. Steven Ward tiene 13 victorias, 1 derrota creo y 0 empates. Ahora, esta pelea cabe aclarar que es una pelea de exhibición. No es una pelea que valga para un récord de Haftor Johnson. Es una pelea de exhibición. Eso no quiere decir que no se vayan a golpear en serio. Es una pelea de boxeo. Pero no va a contar ni para el récord de Steven Ward ni de Haftor Johnson. Ya que creo que Haftor Johnson va a ser una pelea que esa creo que sí va a ser profesional. Contra Eddie Hall. Que Eddie Hall fue el que, ahora su competencia, el que levantó los 200 kilos. Los 500 kilos, perdón. Entonces vamos ahí. A ver. Ramo no. Ay, a ver, déjame acomodar la gorra. Ya comenzó la pelea. Miren, la montaña me está impresionando ya que se ve muy rápida. Con muy rápida, quiero decir para el tamaño que tiene. Es una persona de 156 kilos, ya lo vimos. Sí se ve tronquita, pues, se ve tronca. Pero yo pensaba que sí iba a haber mucho más tronco. Por el tamaño y el peso que tiene. Y lo más importante, que este no es su deporte. Ya que, pues, una persona que viene de otro deporte y viene a boxear, generalmente se ven muy torpes. En este caso, pues sí, pero yo esperaba más. Yo esperaba que se viera más torpe. Me está impresionando. Ajo, no estoy diciendo que sea un buen boxeador. Solamente estoy diciendo que se ve luego, luego que es una persona muy disciplinada. Que se tomó en serio esto de la pelea. Y que entrenó bien. Porque, bueno. Algo que estoy viendo. Generalmente, las personas podrían pensar que Haftor Johnson, como es el, creo que el hombre más fuerte del mundo, al levantar los 500 un kilos, golpea súper duro o así. Pero aquí estamos viendo que carece de técnica. Y la técnica es algo que no se puede copiar, ni se puede agarrar de un día para otro. Es algo que requiere años de práctica. Quizás, bueno, si eres un prodigio, quizás en meses o en semanas la agarras. Pero es algo que te va a llevar tiempo, la técnica. Entonces, un golpe sin técnica va a ser un golpe sin fuerza. Al menos que ahora sí que ya tengas una pegada como a Deontay Wilder, que ahora sí que golpea a su modo y golpea fuerte. Pero aquí podemos ver que a Haftor Johnson le está faltando la técnica. Está peleando con unos Jordan 1. Son como los que me regaló mi novia. No, es tiraina azul. Los míos están más chidos. Miren, el otro peleador está haciendo una técnica muy inteligente. Vean, vean, vean cómo se aleja. No se lo está dejando acercar porque Haftor Johnson, por el peso, aunque quizás no tiene técnica, un golpe de él va a ser muy pesado. Quizás, si tuviera técnica, les apuesto a que sería un golpe fuertísimo. Pero, como carece de técnica, sus golpes van sin nada de fuerza. No van con movimiento de cadera. No están utilizando tampoco las piernas. Pues un peleador tronco, vean, vean, vean. Avisa el golpe. ¿Qué quiero decir con que lo avisa? Si se fijan al golpear, hace como el brazo para atrás. Lo hace como para atrás. Y eso no lo debes de hacer. Ya que si haces eso, le vas a avisar al peleador que te va a tirar un golpe y te lo quitas muy fácil. ¿Se ve luego, luego? Pues obviamente estoy diciéndolo. A ver, vean. Es que sí, estás muy buena técnica de guarda. Se está alejando, no se deja agarrar. Entra y sale, no se deja agarrar. Vean, vean. Muchos van a decir que qué correlón y así, pero ya se acabó el primer round. Pero es una técnica inteligente. Yo haría lo mismo, ya que tienes a un rival de 156 kilos. Ahora, si al peleador al que yo le tuviera que dar la estrategia sería Haftor Johnson, como ya vi que fue superado en técnica, le diría que lo estuviera abrazando y cargando su peso. ¿Por qué? Porque, no sé si vieron la pelea de Tyson Fury contra Deontay Wilder, la segunda pelea. Este de Tyson Fury, lo que le hacía mucho a Deontay Wilder es que agarraba el clinch y le cargaba el peso a Deontay Wilder, porque como es un peleador más pesado, el otro peleador va a cargar el peso y va a estar, ahora sí que va a tener que cargar todo el peso de la otra persona y pues cargar 156 kilos va a cansar muy rápido a guarda. Vean, vean. Así, cárgatele. Es que es lo que, bueno, dieron un cabezazo. Ah, la verdad, mis felicitaciones a Haftor Johnson. Yo pensaba que iba a estar 100 veces más tronco. Y no. Algo que veo que le pasó a Haftor Johnson. Mira, ah, lo tumbó. Mira, esa caída, más que nada fue un resbalón, o sea, como un empujón con la otra mano, ya que, pues en realidad no hubo un golpe sólido. Creo que ni la valieron la caída. Oh, ahí conectó muy bien guarde. Eso es lo que debe hacer guarde, pero ahí debe de salir. Debe de evitar el clinch a cualquier costa y Haftor Johnson debe de buscar el clinch para cansarlo y acabarlo. Bueno, ya que Haftor Johnson debe de saber aprovechar su fuerza, ya que así como lo está haciendo no le va a servir de nada. Todo lo que está haciendo, bueno, muy buena esa. Pero bueno, la estrategia que está haciendo Haftor Johnson no le va a servir de mucho, ya que solamente se va a cansar, ya que es un peleador que tiene mucho músculo. El corazón se va a desgastar más enviando tanto oxígeno para todo, para todos los músculos, ya que es un peleador muy grande y se va a cansar muy rápido. De hecho, creo que ya está empezando a jalar aire por la boca. Ya está acá. Oh, pero me está impresionando, eh. La verdad, esperaba menos, mucho menos. Algo que estoy viendo es que lo está haciendo perder confianza. Ya lo estaba diciendo hace rato, nomás que no sé por qué me distraje. Pero lo está haciendo perder confianza en el sentido de que como está fallando mucho golpe, no se está animando a soltarlos y los está avisando más. Los está avisando más. Entonces, debe de evitar eso a cualquier costa, ya que pues lo está haciendo perder confianza. Es algo que le pasa a muchas personas que hacen sparring por primera vez o así. Salen bien, como bien gallitos, a soltar mucho golpe y cuando ven que no agarran, ya ahora sí los bajas de donde estaban. Por no decir una palabra más fea. Los bajas de... Se acabó el segundo round. Vamos por el tercero. No sé si vayan a hacer cuatro rounds o tres nomás. ¿Cuánto le queda al video? Ahora le quedan cuatro minutos. Creo que ya este es el último round. Mira, buena estrategia de Ward. Pero, es lo que digo. Ahí Hafter Johnson no va a hacer nada, ya que si lo quiere contragolpear es mucho más lento que Ward. Y Ward ya tiene 13 peleas, entonces... Tiene mucha más experiencia. Ay, me duerme. No, pero mi respeto, o sea, Hafter Johnson. Creo que también, no sé si le puede afectar al público. Bueno, no, ya es una superestrella. Yo creo que a él ya no le afecta al público. Ya que a mí algo que me pasa es cuando mucha gente me está viendo, es como que sé perfectamente ese comer cereal, un decir, y si mucha gente me está viendo es como, me pego acá. ¿Por qué? No sé, como que tienes que aprender a controlar eso. Para eso son las peleas amateras, para que te acostumbres al público. Vean, ahí ya está lanzando los golpes todavía más sin técnica. Él los está lanzando acá como a donde lleguen. Mira, eso es lo que... Ah, bueno, ya se salió. Pero Hafter Johnson debe de cargarle el peso, aunque el referee le diga cárgale el peso. Para que lo canse. Ah, es un monstruote. La verdad. Mi respeto es para guarde, pero se subió con King Kong. Ahorita que está lo de King Kong contra Godzilla. Buen ejemplo. Ya se están empezando a tirar más a la malagueña. Lo que estoy viendo es que la defensa de Haftor Johnson se ve bien dura. Se ve como que no le mueven los brazos. No, pues sí, de que está bien fuerte, está bien fuerte. Pero vean cómo lo está agarrando en el contragolpe. También yo creo que tiene muy buena quejada Haftor Johnson porque generalmente en ese deporte trabajan mucho el cuello. Y pues vean, no tiene nada de cuello. Es un monstruote. Y eso que adelgazó mucho, ¿eh? Si lo ves cuando competía. No, pesaba yo creo que el doble. Unas 500 libras. Yo creo que debe haber llegado a pesar. Si les soy sincero, creo que la pelea la va a ganar Ward. Ya que... Bueno, es una pelea de exhibición. No sé ni siquiera si van a dar un vencedor. Ay, coronavirus. Pero, pues sí, estoy viendo una pelea... Una muy buena pelea de parte de los dos. La verdad me está gustando mucho la pelea. O sea, no esperaba así ver una super pelea ni así. Porque pues ya sé que Haftor Johnson pues no es boxeador. Viene de otro deporte. Pero la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Me está gustando su boxeo. Se acabó el tercer round. Creo que ya se acabó. Sí, solo fueron tres rounds. A ver, creo que se van a dar un veredicto. Ah, es un monstruote. Empate. La dio un empate. Ah, para mí la verdad sí ganó Ward. Pero... Se respeta. Haftor Johnson viene de otra... Ahora sí que viene de otra... De otro deporte. Se vino al boxeo. Pues esperemos ahora la pelea contra Eddie Hall. Si les está gustando este tipo de análisis de peleas de famosos así. Entonces, recomiendenme cuál pelea analizar o qué pelea... Ahora sí que... O si no les gustó, pues de plano díganme qué basura de video. Entonces, bueno, si les gustó el video denle like, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Yo soy Jorge Salcedo y nos vemos para el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!